Muy buenas noches, el día de hoy vamos a tratar brevemente en este espacio de dos horas para tratar de abarcar los principales aspectos de uno de los más importantes impuestos que tenemos en el sistema tributario nacional, en este caso el IGB, y el cual durante mucho tiempo ha sido el impuesto que mayor recaudación ha permitido obtener al fisco peruano. En el día de hoy vamos a tratar algunos aspectos básicos, no obstante me gustaría, y lo digo desde el inicio, que si hubiera alguna consulta de parte vuestra, encantado de escucharla y de recibirla, y así podremos hacer que la clase sea más dinámica, amena, y sobre todo que le podamos sacar mayor provecho. Bueno, como ya les había señalado, vamos a tratar el impuesto que es un tipo de impuesto que graba una de las tantas específicas manifestaciones de riqueza que puede tener un contribuyente. En este caso, el IGB o IVA, conocido en otros países como Impuesto al Valor Agregado o IVA, lo que busca grabar es el consumo que pueda realizarse por cada contribuyente, y sobre todo grabarlo en cada una de las etapas del circuito de consumo que puede existir en el territorio nacional. En el cuadro que ustedes pueden, adelante, pueden apreciar que se ve la cadena de distribución más básica, desde el tipo de bienes hasta la extracción, cómo pasa por los fabricantes, la distribución, cómo llega al comerciante mayorista, posteriormente al minorista, y finalmente, y para la redundancia, al consumidor final. Eso quiere decir que durante cada una de estas etapas se va a ir realizando un valor agregado. Cada uno de estos señores que intervienen en cada una de estas fases va a aportarle algo más al bien. Y este valor agregado es lo que el fisco va a terminar grabando en cada una de estas etapas, hasta que sea finalmente el consumidor final quien ya al final de la cadena pueda llevarse el bien con todo el valor agregado. Es por eso que nosotros decimos que el incidido económico, a fin de cuentas, es el consumidor final. Esto ya lo vamos a ir viendo conforme vayan transcurriendo las demás diapositivas. En este cuadro podemos ver gráficamente cómo es que puede realizarse una imposición al consumo. Básicamente, los tipos de impuestos al consumo pueden ser impuestos directos o indirectos. En el caso peruano tenemos una imposición indirecta. ¿Por qué? Porque quien finalmente, quien económicamente en cada etapa va a ir asumiendo el pago del IGB, va a ser en las primeras etapas van a ser los clientes y finalmente se arriesgaremos al consumidor final. Entonces, estamos ante una imposición indirecta que puede llevar a su vez a diferentes clasificaciones. Es decir, puede ser un impuesto grabado en varias etapas o en una sola etapa. O puede ser un impuesto, como acá señala, clasificado por la cantidad de operaciones, es decir, por cada uno de los intervinientes que teníamos en el cuadro anterior, por haber varias personas que actúan en esta cadena, la teoría que se ha adoptado en la investigación peruana es de escoger un impuesto plurifásico, grava cada una de las fases con el valor agregado que se pueda realizar en cada una de ellas. Y precisamente para que no se pierda el sentido de grabar el valor agregado, lo que permite el legislador es que el usuario pueda, al momento de realizar un valor agregado y generar la posterior venta de este bien, deducir el IGB que ya pagó previamente. Por ejemplo, si regresamos al caso anterior, el comerciante minorista va a poder deducir de su IGB por pagar que tenga al momento de facturarle al consumidor final o venderle el bien a un consumidor final, va a poder deducir el IGB que le haya pagado a su vez al mayorista. Por eso llamamos que es un impuesto que aplica el sistema plurifásico y que permite una deducción de impuesto contra impuesto. El impuesto de inspección al consumo en general es un sistema o conjunto de técnicas que graben todo o cada una de las partes de los consumos, sean bienes o servicios, esos a grandes rasgos. En el caso peruano se toma el abamen de todos los consumos en cada una de las fases. Igualmente en las etapas de producción y comercialización. Pero antes de eso yo creo que es necesario que nosotros tengamos claro algunos principios del IGB. Le decimos principios porque es una parte esencial y fundamental que no solo va a servir para efectos de poder ahora leer la ley del IGB e interpretarla, sino de poder ser críticos al momento que hay algún cambio legislativo. Si el legislador se aparta de uno de estos tres rubros que estamos señalando acá, realmente rompe con la teoría y con el sistema del IGB. El primero de ellos que tenemos que tener claro es que el IGB tiene al tipo de manifestación de riqueza pigrava al consumo. Es decir, va a buscar, a grabar a un consumidor. Y el final de la cadena siempre tiene que ser un consumidor final. Esta es la persona que al final de todo el ciclo va a ser el que asuma la carga económica del impuesto. ¿Qué quiere decir que asuma la carga económica? Porque al fisco la carga económica, digamos, que lo puede entender. Pero al momento que llegue el fin de mes, y al momento que haya que tener que pagar las... que haya que tener que pagar el... o presentar las declaraciones y pagar el impuesto, como obviamente el fisco no puede controlar a la masa de consumidores que hay en un espectro, lo que trata es de reducir y... o genera que los contribuyentes del IGB, es decir, quienes tienen que presentar las declaraciones y pagar el IGB, sean las empresas que precisamente venden los bienes o prestan los servicios. Son estas las que son los contribuyentes ante el fisco, a los cuales el fisco puede ir y reclamar el no pago del IGB. Pero quien va a desembolsar, quien va a sacarle su bolsillo, quien, de acuerdo a toda esta técnica, es el que debe pagar el IGB, finalmente es el cliente. Hasta que sea, pues, un consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? Una persona natural. Una persona... porque la persona natural ya no va a seguir en esta cadena de distribución, ya no es alguien que realice una actividad empresarial. Ya finalmente tiene el bien o finalmente tiene un servicio para su propio consumo. Y cuando ya estamos ante la última fase de la cadena, como podemos ser cualquiera de nosotros, cuando va, por ejemplo, a una bodega y quiere comprar una simple galleta, ¿cuántas cosas, cuántas fases ha tenido que tener esa galleta para poder ser realizada? Tiene que comprar los insumos, tiene que pasar con un proceso de producción, con un proceso de comercialización. En cada una de esas fases se paga un IGB. Pero cuando llega hasta la persona que lo va a disfrutar, que se lo va a comer, que finalmente va a ocasionar que el bien cumpla su función en este ciclo ya de producción, a esa persona que lo consume finalmente, es a quien nosotros le llamamos el incidido económico del impuesto, quien va finalmente a asumir la carga económica, porque a él se le va a trasladar todo el IGB, que todos los demás están en un inicio pagado. El segundo principio que deben tener claro es que el IGB se graba en el país de destino. Esto es básico y fundamental. En todos los países donde se aplica IGB, este de los tres, digamos que es el principio que permite una armonización del IGB. Y ahorita se los voy a explicar. El IGB, como les dije, tiene su fundamento de grabarse en el país de destino, porque es en este sitio en el cual se puede manifestar expresamente la capacidad de consumo. Es en ese sitio donde, en el país de destino de un bien, es donde uno puede efectivamente visualizar y corroborar quién está consumiendo el bien. Por ejemplo, tenemos el caso de una importación de bienes. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué las importaciones de bienes están grabadas con IGB? Se graban con IGB porque precisamente es el usuario, es el comprador de esos bienes, es el importador, el que va a querer beneficiarse del mismo. Y por eso es que se le hace pagar con IGB. Usualmente, en su país, en el país de origen, en el país de fábrica, donde se fabrica esa mercadería que está siendo importada, no se paga el IGB, porque precisamente se trata en su país como una exportación. ¿Por qué se trata como exportación? Porque el consumo del bien, porque la finalidad de ese bien, donde va a poder servir ese bien, donde va a ser usado, no va a ser en el lugar donde se está vendiendo, va a ser en el lugar donde se va a recibir el bien. Es por eso que tenemos este principio que hace que el IGB se grabe en el país de destino. Y esto es muy importante, porque si bien es cierto, parece algo obvio, en el caso peruano no se cumple al 100%. En el caso de importaciones de bienes, sí, se puede ver. Y precisamente, por eso casi todas las importaciones de bienes, salvo lo que estén debidamente exonerados, tienen que pagar su IGB. Igualmente, las exportaciones de bienes que realizan los exportadores, atendiendo este principio, es que no están grabadas con IGB. Ya más antes de adelante vamos a ver algunos cuestionamientos que han habido de este tema. Pero donde se rompe, claramente este principio es en el caso de las exportaciones de servicios. Y eso, ahora cuando entremos al detalle de las operaciones que están grabadas con IGB, y les debo señalar que ha sido una discusión de muchos años y han tenido muchos cambios en el tema, porque de acuerdo a nuestra legislación, solamente se consideran como exportaciones de servicios aquellos que, independientemente de ser utilizados utilizados por un sujeto no domiciliado, o sea, por alguien que no sea residente en el Perú, independientemente de que este, de que el, la, el pago por el servicio sea realizado por un sujeto no domiciliado, o que el uso o el aprovechamiento del, del servicio que nosotros como peruanos podamos dar a una empresa del exterior sea efectivamente aprovechado en el extranjero, la ley de IGB señala que se considera única y exclusivamente como exportaciones de servicios a los tipos de servicios que estén descritos en el apéndice 5 de la ley de IGB. Los que no estén en ese apéndice, a pesar de cumplir con el principio de que sea consumido en el exterior, lamentablemente no van a poder ser considerados como exportaciones de servicios. Y traigo ese tema aquí a colación porque si nosotros nos remontamos en la historia hasta más o menos el año 2007 o 2008 la lista de servicios que comprendía el apéndice 5 de la ley de IGB era bastante reducida. Luego con la ley de fomento al comercio exterior que fue que entró en vigente si mal no recuerdo el 1 de enero del 2009 se amplió bastante esa lista fue es más se elogió la publicación de esa ley porque esa ley tenía como finalidad hacer que si bien es cierto se cumpliera con esa técnica y sea un poco más flexible el campo de la exportación lo que tenía como finalidad era que el Perú en el marco de una de un convenio internacional con los países de la comunidad andina pudiera lograrse algo similar como la que ocurre en la Unión Europea que es la armonización del IVA en ese caso aquí lo que se buscaba también era una especie de armonización del IGB en el sector de la región andina a fin de que todos los países tengan claro de que en el caso de prestaciones de servicio en el caso de exportaciones de bienes solo se pague una sola vez IGB y esa única vez sea en el país de destino no obstante bueno el legislador ha tenido sus observaciones y a raíz de la modificación que ha habido en julio de este año no sé si ustedes están informados pero entre junio y julio de este año hubo un paquete tributario que modificó no solamente la ley del IGB sino también la norma de la ley incluso general el impuesto a la renta el código tributario entre otros y con esta modificación lo que se hizo fue regresar no no para no estar tanto regresada al esquema anterior pero sí de alguna manera reducir la cantidad de servicios que podrían ser considerados como exportación o en todo caso ser menos explícitos los conceptos son más genéricos entonces en ese sentido queda todavía un poquito por trabajar a fin de cumplir con este segundo este segundo principio que es matriz y por eso nosotros le llamamos principio porque es matriz y es común en muchas legislaciones tanto latinoamericanas como en la Unión Europea de que el IGB o el IVA se grave finalmente en los países del destino cuando estamos frente a operaciones entre un sujeto domiciliado y no domiciliado luego el tercer punto que podríamos señalar es que el IGB grava toda la cadena de producción y comercialización cuando se inicia la cadena de producción y comercialización en el Perú es con la importación del bien cuando se importa el bien ahí se puede decir que el bien ingresó al país y ahí se le comienza a hacer seguimiento a este bien y se va transformando se va comercializando si finalmente quien lo importó era para su propio consumo ¿no? entonces una vez que se importa ya este bien entra al ruedo y se tiene que ir haciendo el seguimiento para ver si hay un valor agregado o no bueno estos son los tres las tres las de juego básicas que debemos tener siempre presente a lo largo de la lectura que se puede hacer de la ley del IGB y nos sirve de cuestionamiento para efectos de de poder ser críticos ¿no? cuando sale un cambio normativo que trata el tema del del IGB un caso bueno que también me parece que está más adelante en las diapositivas y que era muy cuestionado hace muchos años no hace muchos años hace un par de años salió me parece un informe que avalaba cierto punto y ahora con la modificación que ha habido de la ley dije bueno comentarlo porque ha sido un avance uno de esos casos por ejemplo era el tema de de exportaciones de bienes para usándose un incoterm export y que significaba este incoterm este incoterm lo que lo que trata es que cuando una empresa o sea cuando una empresa quiere vender un bien a una empresa del exterior le dice bueno yo te voy a vender estos bienes yo los voy a exportar pero el que compra dice pero no me los mandes a mi no me los mandes a mi domicilio por ejemplo en Miami no me los mandes ahí déjamelos en un almacén en en Callao porque yo me voy a encargar posteriormente de recogerlos de ese almacén y llevármelos a Miami sabe Dios por ABC de motivo porque la empresa de Miami ya tiene pues un un operador logístico con el cual trabajé este hace tiempo atrás por ave motivos lo que si está claro es que uno como como empresa peruana le va a vender el bien al no domiciliado este bien se lo va a dejar en un almacén y este finalmente va a salir de Perú no se va a mover a otro lado no va a salir no va a estar jugando ahí por ahí y dando vueltas por el territorio nacional se quede en almacén y su destino es el exterior o sea queda claro que la finalidad de la operación es una compra de venta internacional donde hay una exportación de bienes por el caso de la empresa peruana pero que pasaba que este los contribuyentes pedían por ejemplo su saldo a favor de devolución del exportador porque ya vamos a ver los exportadores la exportación no está grabada con IGB pero todas sus compras sí piden su devolución y lo que lo que se señalaba lo que señalaba la administración es que en la medida de que no se de que la de que la venta ocasionó que la entrega del bien sea todavía en parte del territorio nacional no estábamos frente a una a una exportación de bienes y por tanto está grabada entonces no se tomaba en cuenta dónde era el consumo dónde se iba a realizar el consumo de esa operación quién estaba consumiendo si iba a consumir en territorio nacional o si iba a consumir en el extranjero entonces frente a esa disminutiva que ocasionó varios expedientes incluso en el tribunal fiscal a raíz de la modificación que ha habido en junio de este año se ha considerado ahora como una operación de exportación a este tipo de transacciones export que como les repito son aquellas transacciones en las cuales una empresa peruana está vendiendo un bien a un sujeto no domiciliado y está acordando con él en dejarle el bien en un almacén para que finalmente de este almacén salga por aduanas y se vaya al al extranjero a donde esté esa empresa del exterior entonces a partir de la modificación esto ya viene a ser una operación considerada como exportación entonces a lo que voy es un principio que si bien es cierto parece fácil ¿no? ha ocasionado muchas y muchas preguntas y cuestionamientos y casos que son muy ricos de materia jurídica ¿no? porque hay bastante que discutir hay posiciones ¿no? y todas de ellas muy respetadas y lo que demuestra que este principio en algunos casos puede tornarse discutible y tenemos que evaluar bien cuál es el destino de los bienes porque si en el caso que los comento si esto hubiese sido dejado en un almacén pero la finalidad de eso no sea salir del país y encontramos ese bien siendo usado en el territorio peruano o siendo posteriormente transferido a otra empresa entonces ahí sí queda claro que el consumo no sería pues en el extranjero sino en el territorio nacional entonces hay que hacer un análisis bien sutil por eso es que este principio de los tres es el más complejo ¿no? y el que más cuestionamientos ha traído en el caso de la exposición al consumo en el Perú nosotros tenemos dos grandes tipos de impuestos que graban este tipo de manifestaciones de riqueza no sé si ustedes han podido apreciar pero hay otros tipos de manifestaciones de riqueza y yo lo cuento muy brevemente en el Perú tenemos tres tipos de manifestaciones de riqueza que el legislador utiliza para al momento de crear un impuesto uno de ellos es el consumo otro de ellos es la capacidad el patrimonio o sea todos los incrementos patrimoniales que nosotros podamos tener por eso existen por ejemplo el impuesto al patrimonio vehicular el impuesto al impuesto previal esos impuestos buscan grabar la manifestación de riqueza de aumentar el patrimonio y existe bueno el otro el otro gran impuesto que es el que es tipo de manifestaciones de riqueza que es el de las básicamente el de las ganancias que el rey de esos impuestos por así decirlo es el impuesto a la renta en el caso nuestro tenemos el tipo de imposición al consumo es la manifestación de riqueza que busca grabar en este caso el IGV por las compras que se realizan por el consumo que se realizan es que se crea este impuesto que como les decía para los que llegan un poquito tarde es el impuesto que mayor recaudación genera al fisco peruano dentro de los dos grandes impuestos que hay en el Perú que se dedican a grabar la imposición al consumo el primero es el IGV y el segundo es el impuesto selectivo al consumo hemos hecho ahí un cuadro con una especie de paralelo para que se puedan apreciar ciertas diferencias en el caso del IGV graba todas las transferencias que puedan haber de bienes o de las prestaciones de servicios en el caso del impuesto selectivo al consumo solo graba ciertas transferencias porque solamente va a grabar a ciertos productos los cuales están tipificados en el apéndice 3 4 de la ley del IGV ley del IGV y el impuesto selectivo al consumo porque eso es un nombre correcto el segundo el segundo punto es que en el IGV se graban todas las etapas de la cadena de producción en el caso del impuesto selectivo al consumo solo graba una sola etapa que es la del importador ¿no? porque las importaciones deben estar grabadas con selectivo al consumo en su mayoría y o en la fase del productor eso es una venta y esa es la única venta que vas a grabar con el impuesto selectivo al consumo si el que compre la empresa que compre a un a un este a otra empresa que tenga la calidad del productor y que venda un bien grabado con selectivo al consumo no estará obligado a que su posterior transferencia también esté grabada con selectivo al consumo esa no es la la lógica en este caso en el caso del IGV hay una alícuota común o sea hay una tasa común todos los que tengan que pagar del IGV van a pagar 18% 16% más el 2% del IPM que hace 18% en el caso del impuesto selectivo al consumo no es así hay alícuotas distintas para cada tipo de bien hay las formas de cálculo también tienen que ver en algunos casos en atención a las unidades de medida a las cantidades de bienes que se han transferido entonces vemos que la forma de cálculo es un poquito más compleja en el caso del impuesto selectivo al consumo este cuadro por ser diapositiva refleja los 6 tipos de operaciones que graba el IGV básicamente su campo de aplicación es muy importante tener en cuenta esto porque a diferencia del impuesto a la renta el IGV lo que trata de buscar lo que trata de buscar grabar son operaciones ya esas son las 6 tipos de operaciones el impuesto a la renta su finalidad básicamente si queremos hacer un resumen busca grabar a las personas busca la ganancia de las personas en el IGV lo que tenemos que ver son operaciones antes que vea la persona vea la operación tenemos que ver las operaciones solamente estos 6 tipos de operaciones son los que están grabados con IGV claro lógicamente cada uno de ellos se puede desmembrar en muchísimas en muchísimos ejemplos y variantes pero estas son los 6 tipos de operaciones descritos en el artículo 1 de la ley de IGV si no caemos en el supuesto descrito de la norma no estaremos ante una operación grabada con este impuesto uno de ellos es la venta en el país de bienes muebles para ello ya lo vamos a ver hay que tener en cuenta qué significa venta ¿no? tenemos que tenemos que al momento de hacer una evaluación verificar si esa transacción se está dando en el país ¿no? y si estamos ante un bien mueble si cumplimos con esos 3 requisitos tenemos que pagar IGV ¿y por qué digo que hay que verlo? porque obviamente también las empresas pueden haber comprado bienes en el extranjero y decidir vender estos bienes que tienen en el exterior a otra empresa peruana o también extranjero si estuviéramos en ese caso como su nombre lo indica no sería una venta en el país sería una venta en el extranjero a pesar que quien venga sea una empresa del Perú ¿dónde se va a celebrar la venda? ¿dónde va a estar el bien? en el extranjero en ese caso no tendríamos que pagar IGV el segundo tipo de operación que graba este impuesto es el de prestaciones de servicios en el país es decir cuando las empresas en lugar de comercializar bienes lo que ofrecen y prestan son servicios ¿no? entonces en este caso la prestación es dada por una empresa domiciliada en el Perú y el consumo de este de este servicio tiene que darse netamente en el Perú el tercer supuesto es la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliado esto es el ejemplo contrario en este caso quien brinde el servicio no es una empresa domiciliada en el Perú quien brinde el servicio es una empresa domiciliada en el exterior y es esta la que va a dar el servicio a una empresa en el Perú y a la empresa en el Perú por el hecho de utilizar ese servicio se le va a cobrar un IGV y esta empresa que la que pague el IGV luego podrá y ahora lo vamos a ver podrá utilizar ese IGV pagado lo puede usar como un crédito fiscal luego tenemos otro tipo de operaciones son los contratos de construcción luego la primera venta de bienes inmuebles efectuados por el constructor en este caso cabe precisar que si se fijan es el único caso de venta de bienes inmuebles que van a estar grabados con IGV y la razón para que la primera venta de bienes inmuebles esté grabada con IGV es porque como es un impuesto que busca grabar el valor agregado nosotros cuando si somos constructores y queremos dedicarnos a la venta de bienes inmuebles y vamos a querer empezar con este negocio nosotros lo partimos de un terreno ese terreno no tiene nada más que pura tierra entonces toda la edificación para realizar toda la edificación hay que gastar hay que comprar una serie de materiales hay que pagar una serie de mano de obra a fin de que este bien este inmueble al momento de ver como ha sufrido un valor agregado lo que se busca es hacer que se devuelva el IGV que se pagó por toda esa adquisición de materiales y así el FICO puede grabar el valor agregado que ha habido para la realización de este bien y quien lo compre va a ser finalmente su consumidor al final esa es la razón por el hecho de que los inmuebles solamente estén grabados cuando estemos frente a la primera venta porque lo que lo que se busca es grabar el valor agregado que se pudo haber dado sin mueble y nada más y la última tipo de operación son las importaciones de bienes que aquí en el caso del IGV es este la mayoría de los casos no hay forma de cuestionarlo porque el el IGV no cobra la propia aduana en el caso del primer tipo de operación como les señalaba existe un concepto de venta que está descrito en la ley de IGV entonces nosotros podemos llamarle venta a mil y un cosas pero lo que para efectos prácticos se necesita y a fin de evaluar si una operación está o no está grabada es la definición de venta que nos dé el legislador entonces para este caso se define como venta a cualquier acto por el cual se transfiera bienes a título oneroso independientemente del nombre que se le pueda dar al contrato o la negociación y a las condiciones que se puedan pactar si nosotros le llamamos permuta en la medida que haya una transferencia de bien en título oneroso estamos ante una operación grabada nosotros le podemos llamar venta le podemos llamar transferencia le podemos llamar lo que queramos pero si estamos despojándonos de la propiedad de un bien a cambio de un pago porque el título oneroso quiere decir que hay un pago de por medio su opuesto es título gratuito si avisamos a un título oneroso podemos señalar que estamos ante una operación de venta y en este caso en el caso de la en el caso de las ventas espérenme para ver si está en la traída positiva además de ver si estamos ante una venta ante el concepto de venta tenemos que analizar si estamos ante un concepto de bienes muebles y cuáles son bienes muebles de acuerdo a la ley de IGB son bienes muebles aquellos bienes corporales que pueden ser tangibles que pueden llevarse de un lugar a otro también son bienes muebles los derechos referentes a los mismos es decir algunos derechos que estén relacionados con un bien mueble el otro caso son los signos distintivos otro caso son las inversiones los derechos de autor derechos de llaves similares las naves y aeronaves las naves y aeronaves para efectos de la ley de IGB es un bien mueble para efectos de la ley para el punto del código civil es un bien mueble también están así con cualquier otro documento y título cuya transferencia implica de cualquiera de los mencionados bienes tenemos que estar frente más que nada frente a un bien corpóreo o estar ante un derecho de autor derecho de llave similar y ahí ponía un caso ¿qué ocurre con las sesiones de posición contractual de un contrato de leasing sobre un bien? como ustedes saben algunas empresas por ejemplo decían adquirir en este caso por ejemplo que quieran adquirir una nave pesquera si yo quiero adquirir una nave pesquera esto costa un montón de plata y en lugar de pagarlo con la plata del bolsillo de la empresa lo que hace es tomar un préstamo del banco ¿no? un préstamo llamado leasing y en este caso el leasing este bueno ocasiona que la empresa tenga que estar pagando una especie de arrendamiento por el bien a fin de que le acabe una cantidad de X de cuotas la empresa que haya tomado el leasing pueda pagar un valor residual por el bien y hacerse de la propiedad del mismo ocurre que en el camino algunas empresas pueden decidir simplemente transferir esa sesión de posición contractual es decir viene otra empresa y le dice mira yo te quiero vender este 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 contrato te quiero cederte mi posición en este contrato yo ya pagué 15 cuotas de 25 que tengo que pagar reivar no está nadie págame 10 y quédate y entra tú al contrato y arréglate con el banco para el pago de la diferencia ese tipo de ese tipo de negociaciones existen los bancos acceden sin ningún problema y en este caso lo que se cuestiona es si esta sesión de posición contractual porque cuando uno le cobra por entrar a este contrato uno no le está vendiendo un bien uno le está cediendo un derecho un derecho para seguir pagando las cuotas y al final hacerse de ese bien entonces frente a eso que ha dicho el tribunal fiscal lo que ha dicho el tribunal fiscal que es el máximo de fase administrativa que no sea fase judicial que puede pronunciarse sobre temas tributarios el tribunal fiscal ha señalado que cuando estemos ante un caso de sesión de posición contractual lo que tenemos que evaluar es el tipo de bien que se va a transferir o sea ver si el derecho que estamos transfiriendo está ligado a un bien mueble o a un bien inmueble en el caso que les comento en el caso de las naves al ser un bien mueble la sesión de posición contractual el pago que me hagan por ceder mi posición y que esta empresa pueda entrar al contrato estaría grabada con IGB porque estamos transfiriendo directamente el derecho sobre un bien mueble en este caso la nave y la aeronave no es así por ejemplo si en este caso estuviéramos ante un bien inmueble ante una casa un edificio al ceder el leasing respecto de un bien inmueble y al ser un bien inmueble un supuesto que no está tipificado que no está tipificado para venta de bienes en el país en ese caso simplemente esa sesión de imposición contractual no estaría grabada con IGB de esto han habido varios pronunciamientos uno de ellos si mal no recuerdo es uno bien conocido respecto a unas concesiones mineras las concesiones mineras y eso es también uno de los casos más polémicos las concesiones mineras si uno va al mapa geofísico del Perú el Ministerio de Energía y Minas divide al Perú en una cantidad de X de cuadrículas y las personas que quieran o las empresas que quieran invertir en temas de minería le asignan una de estas cuadrículas denominadas concesiones y quiere decir que es un espacio geográfico donde el cual pueden realizar sus investigaciones realizar todas las inversiones que sean necesarias a fin de verificar si hay o no mineral y en ese sentido hubo un caso que me llevó a la tribuna fiscal en el cual se dijo se cuestionaba si la transferencia de este derecho de concesión minero estaría o no grabado con el IGB y en ese caso el tribunal ratificó el mismo tema diciendo que había que analizar cuál era el bien que se iba a transferir y en este caso el derecho de concesión minera estaba ligado a un espacio geográfico al ser un espacio geográfico a una porción de tierra en este caso se dijo que esta transferencia no estaba grabada con un IGB les cuento solo para que tengan de su conocimiento sobre el mismo tema hay una discusión que no ha sido así zanjada explícitamente pero es para el caso de las empresas petroleras ellas no tienen construcciones mineras lo que tienen son contratos de exploración y se usa la misma argumentación le damos un espacio para que pueda realizar sus 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 la exploración pero existen algunos algunos este algunas personas que entienden que en la medida de que lo que hay en el subsuelo es un bien mueble en ese caso debería ser grabado con el IGB pero realmente eso es un área porque puede haberlo como no puede haberlo lo concreto es que estamos transfiriendo un espacio de terreno para que se pueda hacer la la investigación y la exploración al igual que en el caso minero y y como y como en el caso de los de los este y bueno como el otro caso siempre es bastante polémico ¿no? El otro tipo de venta de bienes que hay es son los casos de los retiros de bienes ¿no? Hay dentro de la legislación existe el conducto de retiro que básicamente lo que busca hacer es evitar que a través de la empresa los propietarios socios puedan sacar bienes de la empresa sin pagar el IGB ¿no? Entonces es para que tener un tema de orden ¿no? Los bienes que son de la empresa son de la empresa y son para comercializarse para tener ganancias de la empresa y los bienes que pueda tener un propietario para un socio o un titular de la empresa tienen que ser manejarse por separado y si este quiere algún bien va a tener que pagar el IGB igualmente si por ejemplo existieran algunos faltantes esa es la lógica de por qué cuando hay algún faltante o desaparece un bien no digamos porque debe ser sustraído porque ahí hay sus normas específicas pero si cuando no cuadran los cardes cuando no cuadran los inventarios se presume que ahí existe un retiro de bienes porque la propia empresa haya podido sacar bienes para su propio consumo o para terceros en este caso lo que quería comentar es que la norma señala que el retiro de bienes que se considera venta es aquello que efectúe propietario o titular de la empresa incluyendo los que se efectúen como descuentos o bonificaciones con algunas excepciones que puede dar el reglamento claro hay casos en que por ejemplo una empresa necesita dar acceder a dar una entrega de por ejemplo material promocional compras por ejemplo una serie de afiches para poder distribuir y hacer un poco de publicidad de la empresa y esos afiches se entregan a los clientes en forma masiva en esos casos ese material publicitario no se considera como retiro grabado con IGB pero porque hay una disposición expresa en el reglamento que lo señala igualmente para el caso de de bienes que puedan ser entregados como material de promoción para materiales promocionales la ley señala y es consciente de que las empresas necesitan para efectos de poder expandir su negocio de poder captar más clientela incurrir en algunas adquisiciones de ciertos tipos de bienes y entregárselos a sus clientes como material promocional no obstante la ley establece ciertos topes en el caso de los retiros de bienes pueden ser hasta el tope de 40 y 3 ahora en el caso de las este es en el caso básico de la venta de servicios para determinar en el caso de retiro de bienes hay ciertos retiros de bienes que no se encuentran grabados con IGB esos casos en que no están grabados están específicamente descritos en el artículo 3 de la ley IGB uno de ellos y también no pongo su conocimiento y que es el más claro es el caso de cuando una empresa adquiere cierto tipo de bienes obviamente están en sus inventarios y entras a no azucar pero estos son comprados con la finalidad de dárselos a sus trabajadores como como condición de trabajo por ejemplo uno de ellos puede ser y siguiendo como el ejemplo de una empresa minera una empresa minera para tener a sus trabajadores tiene necesariamente por un tema de protección por un tema de seguridad darle cierta indumentaria especial hay ciertas botas que tienen que tener una punta de acero botas que tienen que tener ser hechas de un material no inflamable y que además permitan soportar ciertos tipos de de grado de temperatura si uno va en las minas que están en Cerro de Pasco o que puedan estar en Puno las temperaturas en la época de helada suele disminuir muchísimo y si las personas realmente no tienen la indumentaria idónea pueden sufrir serias complicaciones en ese caso este tipo de adquisiciones de bienes que hace la empresa y que obviamente van a salir de sus cartes pero como son entregados a sus trabajadores como condición de trabajo ya que si no se les entrega estos no pueden trabajar en ese caso estos tipos de retiros de bienes no están grabados con IGB por el contrario hay casos en que por ejemplo para ya ha habido algunas resoluciones en el Tribunal Fiscal en contradictorias ocurre que en el caso de la entidad de uniformes a los trabajadores se señala que si el que tiene que evaluarse si es necesario que el uniforme sea estrictamente indispensable para que el trabajador pueda cumplir sus funciones en alguna RTS se ha dicho que por ejemplo si es una empresa que se dedica a vender ropa o que tiene una boutique el hecho de entregarle un uniforme bonito y tener a sus a sus vendedoras bien presentadas permite demostrar una imagen de la empresa y permite que la entrega esto es un informe cuyo costo obviamente íntegramente lo asume la empresa no sea considerado un retiro grabado con IGB es decir no sea considerado como un concepto que deban adicionar al pago mensual del IGB otro concepto de tipo de operaciones que están grabadas con el IGB son los la prestación de servicios en el país como yo les había comentado en este caso tenemos que ir a la definición de servicios y si usted la revisa la definición de servicios que está ahí expuesta es amplísima amplísima pero el primer concepto que tiene que ver es servicios tiene que ser toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o sea cualquier cosa que yo haga en favor de un tercero por el cual me paguen puede ser considerado un servicio pero ojo lo que agrega a esta definición es que para quien lo perciba esto debe ser una renta de tercera categoría es decir debe ser una empresa o una persona natural que realice actividad empresarial si no estamos en este caso simplemente no va a ser un servicio grabado con IGB ¿y por qué? porque precisamente son las empresas y las personas que realicen actividad empresarial las que están en este círculo de comercialización y de hacer que los bienes y los servicios comiencen a tener un valor agregado entonces es por ello que solamente se graba con IGB a todas las personas que están en el medio de la cadena antes de llegar a un consumidor final en este caso como les decía tiene que ser una renta que tiene tercera categoría y está incluida también dentro de esta definición de servicios al arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero aquí entran también los inmuebles si simplemente nos dediquemos a alquilar inmuebles si una empresa nos dedica a alquilar inmuebles este alquiler de inmuebles si estará agravado con IGB si una empresa que no es constructora vende inmuebles no tendrá que pagar IGB porque solamente está agravada la primera venta de inmuebles efectuada por el constructor por su parte en el caso de la utilización de servicios como ya les había señalado hace unos minutos atrás en la utilización de servicios el sujeto que interviene primeramente es un sujeto no domiciliado este es el que va a prestar el servicio a una empresa peruana y en este caso el legislador hace que el contribuyente sea el usuario del servicio ¿por qué? primero porque no tiene cómo cobrarle al sujeto no domiciliado y segundo porque cuando ustedes vean el concepto de utilización de servicios hagan el símil con importación de bienes la utilización de servicios en buena cuenta es como la importación de un servicio y como entra el ruedo o sea como entra este servicio a la cadena de producción y comercialización como entra por primera vez al Perú es en este caso que se le permite a la empresa usuaria perdón que se ocasiona que la empresa usuaria sea el que pague el impuesto y luego que ese impuesto pagado lo pueda usar como un crédito fiscal a partir del mes en que haga el pago del IGB lo mismo que ocurre en la importación es exactamente la misma lógica utilización de servicios hagan su símil con importación de bienes esa es la 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 diferencia claro está que cuando son por utilización de servicios y eso lo digo no solamente le sirve para el tema de IGB cuando ustedes tengan usen una empresa y tengan que este celebrar una transacción con un domicilio o le van a dar un servicio por ejemplo el servicio clásico el que está de moda ahorita que en el Perú hay tanta estamos con todo el mundo de construcción ¿no? ahorita hay bastantes empresas españolas que están haciendo las inmobiliarias españolas aquí en Perú entonces estas empresas que con sus matrices están en España usualmente lo que dan es asistencia técnica en Perú entonces tienen empresas peruanas acá que contratan estas empresas españolas expertas en ciertos temas de construcción en ciertos temas de ingeniería y ellas prestan servicios aquí en Perú cuando den de ese servicio esa prestación de servicios al momento de ser utilizado por una empresa peruana va a ser grabado con ingeniería porque el consumo de ese servicio se va a dar acá en Perú pero y lo que les decía es un consejo cuando ustedes tengan ese tipo de transacciones traten de que cuando se dé la transacción tengan todo el material documentario que permita acreditar la efectiva prestación de esos servicios porque en el caso de venta de bienes y de importación de bienes nunca va a haber cuestionamiento es la aduana la que está viendo el bien que ha entrado al país en el caso de de utilización de servicios no necesariamente es así y además que hacerle entender a veces algunas empresas de fuera que tienen que enviar el informe donde acredite la asistencia técnica que tengan que enviar el comprobante de pago bien detallado que tengan que enviar algún memorando un resumen que acredite la efectiva de prestación de servicios eso tiene que hacerse en el momento en que están realizándose el servicio y no dejarse para después ¿por qué? porque como vamos a ver más adelante el IGB es un correlato del impuesto a la renta para que algo nos dé derecho a tener crédito fiscal para que el impuesto que nosotros hayamos pagado por esa utilización de servicio luego nos pueda servir y pueda ser usado como crédito fiscal primero primero tiene que ser considerado esa operación debe ser admitida por la ley del impuesto a la renta como un costo o un gasto o sea tenemos que demostrar que ha sido un costo o un gasto necesariamente efectuado por la empresa que realmente se ha dado si no pasamos ese filtro olvídense del crédito fiscal ese IGB que se ha pagado es plata regalada plata regalada en fin entonces cuando hay opresión en un domiciliado como esta gente no conoce y no tiene por qué el sujeto no domiciliar porque tiene otras reglas otras normas en su país hay que tratar de pedirle todo el material que sustente su servicio todo el material que permita demostrarle que ante nosotros ante una fiscalización nos permita acreditar que efectivamente el servicio fue prestado en favor nuestro y que además de ello tenemos derecho al reconocimiento de eso como un costo o un gasto para efectos de impuestos de la renta y que nos permite además usar el crédito fiscal esos son los puntos claves para el caso de direcciones de servicio y que ahora lo digo está bastante de moda sobre todo con el tema de construcción otro tipo de operaciones y como lo señalaste también hace un rato las exportaciones de bienes no se encuentran grabados con IGB salen del campo de aplicación no es que estén exoneradas no simplemente están inafectas no están grabadas y en ningún caso puede haber cuestionamiento del tema en esta diapositiva lo que les estaba señalando era lo que hace rato comentábamos que se podría considerar exportaciones a la venta de bienes muebles a favor de un sujeto no domiciliado realizado en virtud de un contrato de compra de venta internacional cuando dichos bienes se encuentren en el territorio nacional a la fecha de la transferencia siempre que el vendedor sea quien realice el trámite de banero de exportación definitiva es decir quien está vendiendo el bien tiene que ir ante aduanas a decir que como empresa nosotros estamos haciendo la exportación de este bien y además que no se utilicen los documentos para venta de bienes nacionales a favor del comprador del exterior y el impar que se haga dentro de los 60 días de la emisión del comprobante de pagos es decir tenemos un plazo para hacer todo este tema de la exportación ahora este es un cuadro que resume de alguna manera ciertos criterios que se aplican no solamente para el caso de la ley 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 sino también para el caso de las empresas perdón de los impuestos del impuesto a la renta o el impuesto a la ley en general cualquiera cuando nosotros tenemos una operación delante tenemos que ver si está grabada o no está grabada lo primero que tenemos que ver es si caemos en el tipo en el tipo es el supuesto que está escrito en la norma y pueden haber casos en que algunas operaciones si caigan en el tipo pero el legislador por una cuestión económica ha preferido considerar a ese tipo de venta de bienes o ese tipo de prestaciones de servicios como operaciones exoneradas el ejemplo más claro son por ejemplo el caso de todos los bienes descritos en el apéndice de la ley de la ley que básicamente son los bienes consumibles las frutas las verduras ciertos productos primarios entonces a todos estos tipos de bienes descritos a pesar que su comercialización implique una venta de bienes en el país una venta de bien mueble en el país el legislador ha considerado que estas operaciones deben ser exoneradas del IGE lo mismo ocurre con el caso de ciertos tipos de operaciones por ejemplo de los bancos las prestaciones de servicios por los créditos que dan los bancos están exonerados de IGB ellos no tienen que pagar IGB la mayoría de las operaciones son así no obstante hay otro tipo de operaciones que no están dentro del ámbito de aplicación simplemente no están no están y nunca han estado no es que el legislador mañana más tarde va a poder decir si van a estar grabadas tres años o no van a estar grabadas dos años como ocurre en el caso de las exoneraciones porque las exoneraciones son por plazos pero si caemos dentro del espectro en el cambio del caso de los inafectos nunca caemos dentro del ámbito de aplicación del impuesto el caso es claro la venta de bienes muebles efectuadas en el extranjero una empresa simplemente decidió comprar un carro por el mismo ejemplo en Estados Unidos y luego decidió vender este bien en el mismo Estados Unidos o sea nunca entró el bien en Perú lo compró en el extranjero lo transfirió en el extranjero en ese caso al no haber venta de bien mueble en el país nunca caímos en el ámbito de aplicación descrito en la ley de IGB en el artículo 1 de la ley de IGB y en los seis tipos de operaciones que nosotros hemos podido ver en las diapositivas pasadas es la diferencia entre inafecto y exonerado ahora hay un criterio que también ustedes deben tener en cuenta y que lo señalamos hace un rato cuando hablábamos sobre el tema de prestaciones de servicios en el país que se encuentra grabada con IGB uno de los registros fundamentales en este tipo de impuestos es que quien realice las que quien realice las exportaciones de perdón quien realice este tipo de operaciones sean sean empresas o personas que tengan actividad empresarial estos van a ser los contribuyentes del impuesto entonces la obligación de pago del impuesto va a ser de los vendedores o prestadores de servicios que tengan una actividad empresarial a pesar que como ya se había señalado que el incidido económico quien económicamente va a tener que pagar el IGB sea otra persona el consumidor al final sin embargo el artículo el artículo nuevo de la ley IGB describe en la cápita que se está señalando ahí en la diapositiva que las personas naturales o personas públicas que no realicen o entidades de hecho público sucesiones que no realicen actividad empresarial serán consideradas sujetas del impuesto cuando importen bienes afectos o cuando realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto que quiere decir esto que algunos casos las personas naturales ya van a poder realizar el pago del impuesto y esto lo van a y para ello hay que verificar si ellos realizan una actividad empresarial o van a tener que verificarse si realizan de manera habitual este tipo de operaciones entonces ¿qué cosas vamos a entender por habitualidad? perdón que se acá está después regresamos a las anteriores la habitualidad no no hay una definición expresa en la ley de IGB solamente se describe que las personas que no realicen actividad empresarial pero que lo realicen operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación serán considerados como sujetos en las no sean habituales en dichas operaciones los criterios para saber si alguien es habitual o no los ha ido dando el tribunal fiscal básicamente los criterios son las frecuencias los montos la naturaleza de las operaciones que estamos realizando de manera frecuente nosotros como personas naturales individuales uno de ellos por ejemplo y acá puse la red es el caso de las ventas de vehículos en este caso hubo una persona natural que compró y vendió siete vehículos en un lapso de entre uno y tres meses como dice acá la resolución en este caso señala lo siguiente dice respecto a las transferencias de los vehículos de los meses de septiembre noviembre diciembre de 2001 y enero de 2002 de acuerdo con los contratos de compraventa que obran en autos se observa que entre las fechas de adquisición y transferencia de los mismos han transcurrido entre uno y tres meses o sea entre que compraron y vendieron ha pasado uno y tres meses que adentiendo dichas circunstancias y a la cantidad de vehículos que suman en este caso son siete resulta evidente que estos no fueron adquiridos para un uso o consumo sino para su posterior comercialización por lo que tales transferencias se encuentran grabadas con IGB debiéndose por ello mantener el reparo es decir la SUNAT perdón y el tribunal fiscal verificaron una persona había comprado siete vehículos entre que los compró y los vendió pasaron entre uno y tres meses que son ahí los meses que están desquitos en pantalla entonces nadie compra siete vehículos para venderlos pues dentro dentro de dos o tres meses y pretender señalar que para su uso personal ya este la naturaleza la frecuencia el periodo de tiempo en el que estamos verificando estas operaciones hacen prever que simplemente esa adquisición no fue realizada con una con una intención de que sea un consumo personal sino que esta persona natural lo que buscaba al momento de comprar y vender este tipo de vehículos era precisamente realizar una actividad empresarial y en tanto el tribunal fiscal dijo esto es una actividad empresarial por tanto esta persona tiene que pagar IGB por ejemplo este tema es interesante sobre todo para hace un tiempo en el cual la compra y venta de vehículos sobre todo usados era bastante frecuente ¿no? ahora como les había señalado hacía unos instantes este el las contribuyentes somos son en esos casos como les decía las personas las empresas o las personas que se dediquen que tengan que realicen la actividad empresarial o que pueden ser calificadas como habituales no obstante hay algunos casos en que la ley precisamente señala que define algunas personas como responsables del pago del impuesto y uno del ejemplo más claro son los agentes de retención ¿por qué se designan los agentes de retención? porque precisamente por sus cualidades porque en la mayoría de los casos son empresas grandes que tienen muchos clientes este perdón muchos proveedores en estos casos se y si son empresas usualmente serias se les da ese título a fin de que estas empresas les retengan una cantidad del IGB y puedan ser entregados al fisco entre comillas de una manera anticipada y si en el caso estas personas no cumplieran con el pago se califica como responsable a la agente de retención por eso los agentes están usualmente esperan que sus que los proveedores los contribuyentes sean que paguen sus impuestos es una forma de coerción ahora luego de haber visto quienes son los sujetos del impuesto un tema bastante importante es cuando nace la obligación de pago del IGB y esto es bastante importante en el caso de venta de bienes por ejemplo el momento en el que se tiene que pagar el IGB cuando nace la obligación tributaria del IGB es en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha que se entregue el bien lo que ocurra primero de igual manera en el caso del retiro de bienes es en la fecha del retiro o en la fecha en que se emite el comprobante de pago lo que ocurre primero entonces sobre esto les cuento les cuento un tema hasta hace poco el dinero que se entregaba por ejemplo en el caso de arras las arras es un importe de dinero que se que una persona que está interesada en comprar cierto bien le dice pacta con un vendedor y le dice mire yo quiero comprarte tal vehículo quiero que me lo vendas y te dejo esa cantidad de dinero con una especie de garantía a fin de que dame un plazo de un mes en el lapso de un mes yo te cancelo el saldo y este dinero que has recibido en calidad de arras te lo me lo imputas al pago del precio y así tú tienes totalmente garantizado mi voluntad de adquirir ese bien si yo no cumplo en este en este caso si no cumplo que es el plazo porque no te puedo dar el saldo tú te quedas con las arras y si tú incumples me vas a devolver las arras en un caso pueden ser el mismo importe de las arras y en otro caso pueden ser las arras dobladas o sea el doble de las arras que yo te di este es a fin de que ninguna de las dos partes se desista del clima hasta antes de la modificación que hubo en julio con su posterior reglamento de agosto de este año el importe máximo de arras que se podía dejar sin que nada de operación de pago de IGB en la venta de bienes era un 15% es decir yo podía ir y comprar un carro dejando el 15% en calidad de arras y el que me vendía no tenía que emitir comprobante de pago no salía pues este no tenía que pagar IGB ¿no? y tenía que esperar a que yo le dé el saldo para efectos de que nazca la obligación de pago de IGB pero con la modificación que había esa tasa de 15 se redució a 3% entonces solamente se puede dar hasta un 3% en calidad de arras o depósito o garantía como que le quieran como quieran denominarlo y en estos casos si superaran los importes quien va a recibir el dinero va a tener que emitir un comprobante de pago por el tema esto para ciertos sectores ha podido ser alguna especie de digamos que no bien visto en el sentido de que a veces uno dice bueno si a mí me dejan un 15% adelantado ya parece que hay una intención más seria del comprador de adquirirme el bien y darme el saldo del precio porque nadie va a querer perder un 15% por ejemplo de un carro nadie quiere perder un 15% sin por nada pero si me rebajan en el caso de las arras a 3% puede ser que desincentive un poco porque ya el que vende simplemente va a decir bueno no solamente me vas a dejar 3% quien me garantiza de que luego no quieras cumplir con el saldo y te desanimes entonces comercialmente digamos que a veces ha impactado un poquito en algunos sectores ahora también y yendo con ese mismo tema sobre el nacimiento de obligación tributaria les comento otro caso que también ha sido modificado a partir de este paquete que ha salido hace unos meses este es el caso de la venta de bienes eso lo que les voy a señalar funge para el caso de venta de bienes como para primera venta de bienes efectuada por el consultor pero analicemos más que nada el concepto venta tanto en el caso de la venta de bienes como en el caso de primera venta de bienes efectuada por el constructor este acá se desnace la obligación tributaria en la fecha en que se reciba el el pago parcial o total del bien ¿no? y en el caso de venta venta tiene que haber cuando yo recibo el pago parcial o total o cuando envíe el comprobante o entregue el bien entonces ¿qué pasaba con la compra venta de bienes futuros? por ejemplo los inmuebles este cuando uno iba quería comprar un inmueble este futuro obviamente la compra es en planos ¿no? porque no existe bien ese es el concepto de bienes futuros yo pago por algo que posteriormente existirá entonces frente a ello había una discrepancia entre lo que sostenía la SUNAT y lo que sostenía el tribunal fiscal bueno sostiene porque todavía no había una resolución que encontrarlo pero hasta esa modificación es lo que señala lo siguiente es la SUNAT decía si tú recibes el pago parcial o total por esa venta de bien futuro el solo hecho de haberlo recibido ya a ti como empresa constructora te obliga a emitir el comprobante de pago y te obliga a pagarme el IGB y en el caso de la y bueno en el caso del tribunal fiscal el tribunal fiscal señalaba todo lo contrario el tribunal fiscal decía bueno un momentito puedes recibir el pago pero nosotros no estamos ante el caso de una venta de bien porque para que hablemos de venta primero debe existir un bien porque para que haya venta y eso y me escapo un poquito de la norma de la ley del IGB en el código civil se dice que para que haya venta deben haber dos condiciones uno se llama título y otro se llama modo título es que quien vende el bien quien transfiere el bien sea la persona que efectivamente es el propietario quien tiene el título legal para poder vender el bien y el segundo es que haya el segundo requisito legal es que haya modo que es el modo para efecto legal el modo es la entrega efectiva del bien solamente va a haber venta cuando quien transfiere sea legítimo propietario y para que y a su vez que el bien sea entregado a fin de que no haya ninguna obligación de parte del vendedor por cumplir entonces el tribunal fiscal lo que decía es cuando estamos frente a un contrato de compra venta de bien futuro todavía no hay entrega de bien y al no haber entrega de bien no podemos hablar de ninguna venta y por tanto recién surgirá la obligación de tributaria del IGB al momento en que efectivamente el bien exista esto ocasionaba que hubiera dos corrientes de opinión en el mercado y esto si lo vemos hasta desde un punto de vista financiero conviene en todo caso la posición del tribunal fiscal ¿por qué? porque en la primera parte si nosotros vemos cuando nosotros vamos a realizar la construcción de un bien inmueble nosotros empezamos con un terreno y poco a poco vamos comprando materiales todos esos materiales van siendo grabados con IGB obviamente estamos pagando el IGB por la compra entonces cuando nosotros vendamos el bien perdón cuando nosotros transfiramos el bien al momento de la transferencia ya hemos hecho todos los desembolsos que se necesitaba durante ese año o año y medio que demora la construcción y en el momento que se emita la factura de acuerdo a la construcción del tribunal fiscal todo el crédito fiscal que yo he pagado en varios meses lo compenso con el débito fiscal que va a obrar en mi factura o en mi boleta de venta por la transferencia del bien inmueble entonces al final termino pagando IGB solamente por el valor agregado pero la posición contraria ocasiona lo siguiente sobre todo para las empresas que quieren que estén empezando lo que ocasiona es que si yo el día uno recibo el pago parcial o total imaginemos que sea el total que yo como empresa constructora todavía no he gastado nada más que en comprar el terreno recibo el 100% del pago de la venta de ese bien futuro de ese bien inmueble futuro en ese instante yo tengo que pagar todo el IGB como débito fiscal por esa transferencia en ese instante en ese mes voy a tener que ir donde el fisco y pagar mi 18% si quiero vender un inmueble de 100 mil dólares tengo que pagar 18 mil dólares de mi plata y las compras de los bienes o sea la arena bueno los fierros el cemento todo lo que tenga que estar grabado con IGB lo voy a realizar en los siguientes meses entonces que va a ocasionar que los siguientes meses yo haga las compras y tenga el crédito fiscal entonces pero ya después no voy a tener contra qué vender porque contra qué voy a aplicar ese crédito fiscal ¿no? porque ya lo pagué en el primer mes la anterior postura nos obligaba o se nos obliga ¿no? a que tengamos que facturar pagando todo el IGB pero señor pero el impuesto al IGB tiene que ser neutral es crédito contra débito tiene que ser neutral bueno como está ahorita las normas prácticamente obliga que una empresa que recién empieza tenga pues que desembolsar este en un inicio el 6% del IGB y ese crédito fiscal que se va a generar en los siguientes meses recién puede ser usado para su segundo proyecto inmobiliar entonces así se se genera un pequeño una pequeña distorsión financiera ¿cuál de estas dos posturas se ha ganado ha ganado entre comillas por así decirlo? porque antes hasta junio si nosotros teníamos una discusión por el tema obviamente y aplicando la norma los funcionarios de SUNAD tenían que cumplir con los informes de SUNAD que son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios pero ya dependía de la empresa si quería entrar a un proceso de reclamo de apelación ante el tribunal fiscal y en el tribunal fiscal ganaba pero eso estamos hablando de cuatro años ¿no? pero ganaba ahora ha habido un cambio de norma y el cambio de norma dice que para la compra-venta de bienes futuros eso antes no estaba así eso antes no decía para compra-venta de bienes futuros el pago total o parcial del precio ocasiona que nazca la obligación tributaria del IGB siempre y cuando lo que estemos pagando sea mayor al 3% del importe del bien que eso en el caso de constructoras se cumple pues este de todas maneras ¿no? lo mínimo que exigen es en lo mejor de los casos 10% ¿no? de 10 y 20% entonces bueno eso es como para que vean un poco el porqué es importante este tema del IGB el crédito fiscal no solamente es un tema teórico es un tema financiero de números porque es el impuesto que mes a mes tenemos que pagar y si ustedes ven casos como el que les digo de que tenemos que pagar todo el IGB en el inicio y recién las compras las vamos a usar después nos va a generar nos va a ahorcar un poquito la caja de la empresa por lo menos durante un tiempo en el caso de las restricciones de servicios la obligación tributaria nace en la fecha igual que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se perciba la retribución del servicio o lo que ocurra primero en el caso de la utilización de servicios no domiciliados la obligación tributaria del IGB nace en la fecha en que anotemos el comprobante de pago en el registro de compras o en la fecha en que paguemos la retribución al no domiciliado lo que ocurre primero es decir no necesita que nos emiten el comprobante de pago desde el exterior basta con que nosotros paguemos para que nosotros estemos obligados al pago de la utilización de servicios de no domiciliados en el caso de contratos de construcción es en la fecha igual de emisión del comprobante de pago en la fecha en que se percibe el ingreso lo que ocurre primero en el caso de primera 20 inmuebles en la fecha de protección del ingreso por modo total o parcial y en el caso de la importación de bienes en la fecha en que se solicite el despacho a consumo en el caso de la importación como ya les había dicho hace un rato no importa tanto discutir el tema del nacimiento de la utilización porque es la propia aduana la que nos va a liquidar y nos va a requerir el pago del impuesto para poder retirar la mercancía de la de aduana el otro el otro paso que tenemos para el para el caso de definir la base imponible pero una vez ya sabemos quiénes son los contribuyentes cuándo nace la operación ahora lo que interesa saber es y sobre qué pago y a eso de modo base imponible en el caso de venta de bienes es el valor de venta del bien y aquí no solamente es lo que nuestro margen de ganancias es todo lo que nosotros hayamos tenido que incurrir para realizar esa venta del bien así como de repente si es que para vender este bien necesitamos dar un un producto accesorio ¿no? este si este por ejemplo yendo yendo al caso por ejemplo como lo hicieron un rato de de las galletas por ejemplo ¿no? que se me viene a la mente una nosotros lo que a nosotros nos interesa es la galleta que está adentro para comernos ¿no? pero nosotros no podemos o sea como empresa para venderla este no tenemos este no podemos vender pues así las galletas por unidad necesitamos ponerle una envoltura ¿no? tenemos para que para que esté bien presentado para que la gente lo pueda dirigir con ese plástico esa envoltura esa bolsa ¿no? en la medida que la galleta se le queda agregada con gel eso también puede estar agregado ¿por qué? porque es accesorio al bien principal el principal al artículo de consumo ¿no? y lo otro es el material necesario para poder distribuir este igual ocurre en el caso de por ejemplo de de productos congelados ¿no? no va a haber un producto congelado tiene que tener un material especial no vuelve a ser recubierto de manera especial ¿no? que han hecho que estos que estos que estos bienes que en algún momento pudiéramos estar grabados al momento de haber sido transformados comercializados ya ocasionan que su venta esté grabada con IGB este por ejemplo estos bienes con conservantes ¿no? ya han tenido una especie de valor agregado y eso hace que su transferencia esté grabada con IGB y si a eso le ponemos un recubierto una caja o un este un plástico ¿no? todo esto bienes también están grabados con IGB forman parte de la base imponible del impuesto luego también tenemos para el caso de prestaciones de servicio o utilización de servicios el importe total de la retribución ¿no? y aquí por ejemplo el importe total de retribución en el caso de servicios de no homiciliados por ejemplo pasaba el caso en el cual se contrataban se contrataban algunos técnicos bien las CRTF de este tema se contrataban técnicos del exterior para que den servicios de asistencia técnica acá en Perú pero además de pagarle la retribución a la empresa porque venga esta gente además se decía hoy vamos a asumir el pago de los pasajes de avión vamos a asumir de los plastadillas entonces ya el Tribunal Fiscal ha dicho que todo eso de importe forma parte de la retribución del no homiciliado ¿por qué forma parte de la retribución del no homiciliado? porque es el dinero que no homiciliado si nosotros no lo hicimos para todo eso debió haber gastado un dinero para que venga esa gente debió haber siempre debió haber incurrido en el costo del alojamiento en el costo del pasaje entonces como la empresa de Perú le habría ahorrado ese importe de administración tributaria y el Tribunal Fiscal también lo ha ratificado diciendo todo esto forma parte de la retribución al formar parte de tu retribución como no homiciliado esto es base de cálculo para tu retención de impuesto a la renta y también para el caso de una determinación del IGB luego tenemos que la base imponible del impuesto en los contratos de construcción que es el valor de la construcción lo que se haya pagado especificado en el contrato en el caso de venta de inmuebles es el ingreso percibido excluyendo el valor del terreno esto siempre es así en el caso de venta de bienes inmuebles el valor del terreno nunca está grabado en general ninguna transferencia de terrenos está grabada con IGB ¿por qué? porque no hay valor agregado es un bien al que no hay valor agregado y el IGB crea solo los valores agregados por eso es que se crea como les decía hace un rato la primera venta de bienes efectuada sobre el constructor porque lo que se va a grabar es sobre sobre el cascarón sobre la parte de la edificación eso es lo que busca la técnica del IGB y eso no está acá en la diapositiva pero sí les comento para efectos prácticos el legislador ha señalado que cuando estemos frente a la venta de un inmueble se presume que el valor del terreno es el equivale al 50% de la venta entonces vamos a tener una parte el 50% no grabado y el 50% sí grabado se considera que el 50% es el valor de la edificación en el caso de importaciones de bienes la base imponible es el valor SIF con los fletes y seguros el IGB es un impuesto que se calcula de manera mensual y este impuesto una vez que nosotros ya tenemos definida la base imponible lo que vamos a hacer al momento de definir esa base imponible que también podríamos denominar débito fiscal del mes se le va a reducir el crédito fiscal es decir todo lo que hemos pagado por las adquisiciones de bienes y servicios y que estamos consignando nuestra declaración en el caso por ejemplo de la importación de bienes y distribuciones de servicios prestados por no domiciliados el impuesto que se vaya a pagar es un impuesto bruto ahí no hay ahí no hay nada que restar es sobre la base de bien se aplica el impuesto pero como ya les había comentado ese impuesto que paguemos luego nosotros lo vamos a poder usar como crédito fiscal a partir del mes en que nosotros vayamos a hacer el pago de bienes aquí está un resumen es impuesto bruto es en el bruto su base imponible el 18% y el impuesto al pagar es el impuesto bruto menos el crédito fiscal ahora vamos a lo más importante y hasta cierto punto lo más enredado en el día a día digamos no enredado sino en el sentido de que es es lo que lo que más trabajo nos va a costar este determinar en cada mes y sobre todo en el día a día cuando recibimos las facturas ¿no? y eso lo digo porque como les dije a veces un impuesto de liquidación mensual hay que estar bastante pendiente de lo que estemos recibiendo para el efecto de poder discriminar y saber si la decisión de un bien o un servicio nos genera el derecho a un crédito fiscal ¿no? no es así como el impuesto a la renta que estos temas a presencia pueden ver o sea tienen que ver necesariamente hasta concluido fin de año ¿no? hasta que acabe el periodo tributal pero en el caso del crédito fiscal el periodo tributal es mensual no anual ahora el crédito fiscal está constituido por el IGB que se consigne en el comprobante de pago que respalde la adhesión de bienes o servicios y contratos de construcción o el que esté pagado en importaciones de bienes o utilizaciones de servicios como habíamos señalado hace un rato entonces si estamos ante venta de bienes muebles prestaciones de servicios contratos de construcción primeramente de bienes inmuebles obligatoriamente para tener derecho al crédito fiscal necesitamos un comprobante de pago eso es el 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 requisito número uno sin comprobante de pago ya no vamos a tener derecho al crédito fiscal en el caso de las importaciones de bienes y utilizaciones de servicios sí porque para el efecto de tener derecho al crédito fiscal lo que importa es el IGB que se haya pagado con la importación con la DUA y en el caso de la restricción de servicios de no domiciliados vamos a necesitar solamente el pago directo que va a ser el contribuyente cuando le haga el pago y la restricción a la empresa no domiciliada siempre que no haya todavía recibido el comprobante de pago el comprobante de pago en el caso de los domiciliados es importante sobre todo para el caso del impuesto de la renta porque sin comprobante de pago no van a poder sustentar el gasto para efectos de renta en el caso del crédito fiscal hay dos dos grandes grupos de requisitos que son importantísimos y los que tenemos que verificar los primeros dos son requisitos sustanciales si no tenemos esto ya los siguientes no valen la pena ni mirar el primero es que sean estén relacionados con operaciones que generen costo o gasto de la empresa de acuerdo a la legislación de la ley de impuestos de la renta es decir cuando nosotros recibimos una factura tenemos que estar verificando si ese pago que vamos a realizar puede ser admitido como costo o gasto de la empresa así por ejemplo si tenemos que estamos recibiendo una 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 factura por la decisión de un auto de último modelo del del año por ejemplo por poner un caso así de un auto bastante caro un Audi por ejemplo un Audi pero que va a ser para el hijo del accionista que no trabaja en la empresa no tiene ningún caro directivo y nada por el estilo esa compra de bien que va a estar grabada con un IGB posiblemente sea cuestionada para efectos del impuesto a la renta porque no va a ser un gasto necesario para la empresa necesario para que la empresa pueda generar sus operaciones para que pueda generar sus rentas no va a cumplir con el principio de causalidad y en tanto no cumpla con el principio de causalidad el IGB que se pague va a ser una plata también tirada al agua porque no va a poder ser utilizada como crédito fiscal la idea expresa tanto para el impuesto a la renta como para el IGB debe ingresar los comprobantes que generen gastos o costos que estén relacionados únicamente exclusivamente con el giro de la empresa cuando está relacionados con temas personales o temas que no estén vinculados con el giro de la empresa simplemente eso es no admitido como gasto y no solamente en el caso de que no sea necesario también hay que estar verificando de que sean gastos que no suponen los límites que ponen la ley de impuesto a la renta porque puede ser efectivamente un gasto que digamos pueda ser causal lo que sea necesario para la empresa el caso de los gastos recreativos el caso de los de los gastos de representación que si mal no recuerdo es el 0.5% de los ingresos de la empresa pueden ser gastos que si se pueden haber realizado en favor de clientes en favor del personal para mantener un ambiente bonito en la empresa pero si lamentablemente supera el límite que debe ser la ley de impuesto a la renta eso no va a ser gasto porque no supera el límite y si no supera perdón si supera el límite y no es gasto lamentablemente todo ese crédito fiscal se va a tener que no se va a poder utilizar entonces es algo este tema de los requisitos sustanciales es algo que deben estar verificándose en el día a día y siempre sería bueno tener a las personas a personas así que sean bastante meticulosas y rigurosas en revisar los comprobantes de pago luego el segundo tipo de requisito sustancial es que me va a generar crédito fiscal aquella adicción de bien o de servicio que va a estar destinado a una operación grabada con IGB y eso es por la técnica del impuesto contra impuesto o sea de que como estamos en una cadena de comercialización lo que este si nos si nosotros vamos a querer utilizar algo como crédito fiscal es porque posteriormente vamos a tener necesariamente que vender algo grabado con IGB a fin de que el impuesto pueda ser neutral si no está destinado a una operación grabada con IGB lamentablemente esa acción por la cual hemos pagado IGB no nos va a dejar no nos va a dar derecho a un crédito fiscal no obstante hay ciertos rubros en que el cual el legislador prevé este tema y da algunos beneficios el caso más clásico es el de los exportadores los exportadores usualmente por ejemplo las textileras muchas textileras tienen como finalidad vender prendas a mercados internacionales precisamente por el buen algodón que se tiene acá en Perú entonces pero estas empresas para poder realizar la venta de polos de casacas de lo que sea de cualquier prenda textil necesita obviamente comprar todos sus insumos en el Perú o la mayoría de los insumos los compran en el Perú cuando compran estos insumos por todo ellos tienen que pagar IGB entonces el fisco frente a ello ¿qué hace? a ver la exportación le genera genera bien al país genera entrada de divisas y tenemos estas personas que están pagando un IGB que nunca van a poder recuperar porque la exportación de bienes es una operación que no está agravada en el Perú porque el consumo se da en el exterior como es en casi toda la legislación entonces lo que hace el legislador para que estas empresas exportadoras no caigan en un desincentivo a realizar este tipo de actividad lo que da es el beneficio de devolución de saldo a favor del exportador ¿qué quiere decir eso? que las empresas exportadoras mensualmente pueden presentar una declaración en la cual señalen cuáles han sido todas sus compras que han realizado en el mes grabadas con IGB y así mismo tienen que declarar cuáles han sido sus facturación de ventas de exportación y solo sobre las exportaciones que sean embarcadas o sea las que ya hayan salido pues de 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 aduanas de puerto sobre las que ya se hayan salido del país sobre esas el el fisco permite que mensualmente se pueda ir recuperando un este el el 18% del total de estas facturas embarcadas ¿no? entonces de esta manera el fisco les devuelve en efectivo todo el IGB que pagaron por la adquisición de los bienes y servicios eso es acumulable o sea no quiere decir que por ejemplo hoy día facturé una una este facturé una venta de bienes de exportación pero no se lograron embarcar el 31 del 30 de noviembre no quiere decir que haya perdido ese derecho a pedirme devolución por esa por esa facturación lo voy a pedir cuando efectivamente se embarquen y así entonces de esa manera los exportadores con ese dinero que el fisco les devuelve porque se los devuelve en un cheque o con una nota de crédito negociable ellos pueden efectuar el pago de sus impuestos o simplemente tener mayor capital de trabajo ¿no? es una forma y es una excepción de los casos en los cuales hay operaciones ¿no? cuyo destino no va a ser una operación grabada pero que el fisco permite de que las empresas puedan recuperar todo ese IGB que ha pagado lo mismo ocurre por ejemplo con el caso de ciertas actividades que el estado quiere incentivar porque precisamente le es muy importante tener esa inversión acá uno de ellos son las mineras y otro de ellos son las empresas petroleras ¿y por qué y por qué es que le dan eso? porque precisamente necesitamos capital extranjero y al necesitar capital extranjero y sobre todo con esas actividades que son bastante lucrativas así como son lucrativas una vez que se encuentren los minerales que el Perú tiene muchísimo de eso como todos sabemos que también hay este tema también hay este recurso de hidrocarburos uno es el gas otro es el el tema del petróleo si bien estos son bastante lucrativas primero hay que encontrarlas y para poder encontrar esas reservas se necesita bastante inversión entonces esta inversión y tiempo ¿no? entonces el tiempo entre que se hacen los estudios se perforan se buscan podemos estar hablando de unos siete años en promedio entonces son siete años que como mínimo o en promedio no se va a ver el retorno de la inversión no va a tener un sol de ingreso en la empresa solo gasta 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 y gasta entonces para que estas empresas no se vean afectadas lo que hace el fisco es que le dice bueno todo lo que inviertas por todo el IGB que tú pagues yo te lo voy a devolver y también se lo devuelve bien efectivo para que y esa empresa lo vuelve a usar lo vuelve a intentar para seguir haciendo todas esas actividades entonces hay ciertos tipos de operaciones que o sea ciertos rubros de actividades que no generan ventas grabadas con IGB compran 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 pero no generan ventas grabadas pero el fisco atendiendo a circunstancias especiales y por excepción es que les permite devolverle todo ese IGB no les da crédito fiscal lo que hace es devolverles el IGB en un cheque para que la empresa pueda seguir invirtiendo o usarlo en algún otro tipo de 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 inversión que realizar además de los requisitos sustanciales tenemos los requisitos formales ¿no? los requisitos formales uno de ellos es que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago y o sea si nosotros recibimos una factura como empresa y en esa factura no se discrimina el IGB simplemente ese comprobante no nos sirve hay que mandarlo cambiar inmediatamente y este y y no nos va a permitir sustentar el crédito fiscal luego otro otro requisito es que los comprobantes de pago deben ser emitidos de conformidad con las normas o las normas de la materia es decir que tengan las medidas que señalan realmente el comprobante de pago que tenga impreso todos los requisitos y la información mínima que exige la normativa por ejemplo que señale la razón social de la empresa el requisito fiscal de la empresa que está vendiendo el bien o que está prestando el servicio eso es un requisito fundamental y mínimo lo que debe haber en todo el comprobante de pago también debe señalar la moneda en que se va a pasar la operación describir el tipo de transacción que está realizando y también ya y obviamente en el caso de la empresa usuaria debe verificar que su razón social como adquirente o como usuario esté bien descrita y que el número de RUC esté debidamente consignado no se admiten errores no se pueden tener enmendaduras en los comprobantes de pago sino simplemente ya lo estamos este y estamos haciendo que este que este comprobante no nos sirva o que en todo caso sea cuestionado por un auditor de su mano otro requisito importante es que los comprobantes de pago han sido notados en el registro de compras en el plazo que señala el reglamento de la ley que esto hasta el año dos mil dos mil ocho era todo un tema porque habían empresas que por a ver motivos no habían legalizado su registro de compras y perdían su crédito fiscal y lo perdían porque la norma de esa fecha lo que señalaba era que para efectos de que usaban el crédito fiscal el libro de compras debía estar previamente legalizado si nosotros legalizábamos el día de hoy el registro de compras y queríamos ingresar y anotar operaciones de hace de hace un mes atrás ese crédito fiscal lo perdíamos igual si lo hubiésemos realizado igual si hubiese sido de hasta hace un año atrás y peor con más tiempo de anticipación simplemente se perdían y no había forma de ningún momento de recuperar ese IGB entonces usualmente bueno ideológico era que todas las empresas tuvieran que tener un libro de compras legalizado de manera previa lo primero que corría un contador era legalizar su registro de compras pero pasaba que a veces porque bueno se puede a la norma se puede olvidar porque pueden pasar mil y un cosas en cierto plazo ocurría que algunas empresas no tenían legalizado el registro de compras y tenían operaciones anotadas de hace bastante tiempo atrás entonces ocurre que se comenzaron a presentar una serie de reclamos de operaciones ante el tribunal fiscal porque era hasta cierto punto injusto porque por un requisito formal no se podía privar a los contribuyentes de ser hecho al gozar un crédito fiscal un crédito fiscal que efectivamente si había sido pagado por una empresa no estamos hablando de operaciones inventadas era un crédito que la empresa había pagado de que había sido bienes utilizados en su actuar diario para posterior comercialización y por una simple formalidad no podía desconocerse todo ese crédito fiscal incluso les cuento el caso y esto y esto sí es un ejemplo clarísimo de cuán injusto era este tema que estaba en la norma porque así era había una empresa que se dedicaba a comercializar en el Perú electrodomésticos obviamente esa empresa tenía que traer los electrodomésticos del exterior entonces estábamos hablando de que casi un 95% de sus compras eran importaciones y como les he comentado en la importación dije no lo determino yo no lo pago yo me lo cobra la aduana la aduana me liquida me permite una aduana que que más fea ciencia que eso la aduana ha visto mis productos los ha ingresado me ha dado una aduana yo he pagado el crédito fiscal y en ese caso la empresa este por errores del destino había pasado que este su contador se había olvidado de que ya no tenía papeles tenía que legalizar luego así fue el tema y se le pasaron tres años en registro de compras legalizado y estábamos hablando de muchísimo dinero por cada año y y bueno entonces este a lo que voy es en este caso no puede decirse que era una operación falsa no puede decirse que era una operación no fehaciente el 95% de todas sus compras se hubiese verificado por la aduana había sido este ¿qué más prueba de ello? ¿qué más prueba de ello? de que se había comprado un producto y se había comprado bien y se había pagado bien y además la empresa había vendido los bienes a terceros o sea ¿qué más prueba de ello? ¿no? entonces este y sobre eso porque además de conozarte el IGB te cobran la multa o puede haber tomado el proyecto fiscal y todas esas cosas que así estaba la norma pero frente a ello frente a ello salió la ley 28 la 28 915 28 914 este me parece que esos son los números ahora no me recuerdo exactamente pero salieron en el año 2008 y lo que lo que sacó esa norma es que y precisamente pensando en que los requisitos formales son importantes pero tampoco pueden tienen que ser tan duros entonces lo que se señaló en este caso de que para todos los expedientes que estaban en que estaban en trámite de apelación o reclamación podían se debería reconocer su crédito fiscal en la medida de que ya hubiesen ilegalizado su registro de compra y a partir del mes en que notaran realizar la notación de ahí en adelante entonces se les dio una chance entonces les dijo lo pierden ¿entienden? entonces les dijo lo pierden entonces porque precisamente lo que se quería hacer es que lo sustancial prime sobre lo formal ¿no? y luego lo que se señaló también en el tema es que las empresas podían primero anotar sus comprobantes de pago hasta en un plazo de 12 meses ¿no? y antes eran solamente 4 entonces se flexibilizó un poco este tema así mismo en esa misma norma lo que se señaló es que este si el hecho primero en principio se debe tener un registro de compra legalizado antes de su uso ¿no? o sea antes de que nosotros hagamos una notación de por ejemplo si queremos realizar una notación de de diciembre tendríamos que tenerlo legalizado el primero de diciembre o en noviembre ¿no? pero no en enero el municipio debería ser así ¿no? uno tiene que realizar anotaciones pero previamente el registro de compras debe estar legalizado pero esta norma lo que agrega es lo siguiente lo que señala es bueno en los casos en que no se tenga el registro de compras legalizado ello no ocasiona que pierdan el derecho del crédito fiscal como ocurría antes lo que ocasiona o lo que se permite es que se regalice el libro y se hagan anotaciones de los comprobantes de pago que por lo cual se haya pagado el crédito fiscal y solamente se tendrá derecho al crédito fiscal en la medida de que nosotros hayamos realizado la anotación en el registro de compras legalizado extemporáneo pero siempre que estemos dentro de los plazos de anotación máximos dado por la ley es decir si nosotros no estamos dentro del plazo de los 12 meses para poder realizar anotaciones en nuestro registro de compras podemos tomarnos ese crédito fiscal a ver como un ejemplo si yo por ejemplo tengo un comprobante de pago de diciembre del año tenemos un comprobante de pago de enero de este año por el cual hemos pagado crédito fiscal si hubiese estado con otra norma y recién analizamos el registro de compras en diciembre del 2012 ese crédito fiscal que pagamos en enero nunca lo hubiésemos podido utilizar pero con la modificación que hubo lo que se permitía es que no lo pierden lo puedes usar así pero en el mes de diciembre en el mes en que tú realices la anotación ¿por qué? porque todavía no estás fuera del plazo de los 12 meses que tienes para realizar anotaciones en 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 manera se flexibiliza un poco. Eso no quiere decir que no tengamos que tener claro que debemos contar con los libros, con los libros contables divinamente legalizados. Esto es para el crédito fiscal, pero en el registro de compras no crean de que no se, o de que se elimina la multa de la adhesión de libros extemporáneos. Eso es otra cosa. La multa siempre la vamos a tener porque los libros tienen que ser legalizados en los plazos que mandan a la ley. Pero la flexibilización está por el lado del crédito fiscal, de la utilización del crédito fiscal y sobre todo para no perderlo. Bueno, y finalmente, el último punto ya, la declaración y pago del impuesto. El IGB en este caso es un impuesto que se paga de manera mensual. Se declara y se paga de manera mensual. Nosotros tenemos para declararlo en principio desde el primer día del año y del mes siguiente en la fecha en que nació la obligación tributaria del IGB. Si por ejemplo estamos ahorita en diciembre, las personas que quieren declarar sus operaciones del mes de noviembre, en principio desde el primer de diciembre lo han podido realizar. Porque como es una información electrónica, el PIT te admite que lo envíes desde el día, en el día uno. No así, por ejemplo, si estamos por concluir diciembre, todavía no podemos enviar el PIT de diciembre porque es un puesto que cierra al mes. Sin embargo, los plazos máximos de presentación son los que se determinen de acuerdo a nuestro calendario en función al último dígito error que se haya dado por SUNAT. En este caso, en el PIT 621, que es la declaración más usual para presentar el pago del IGB, se deberán declarar todas las ventas grabadas, exoneradas, realizadas en el periodo tributario del cual estemos nosotros declarando. Y en este vamos a tener que señalar la base imponible del IGB, el crédito fiscal y el impuesto que nos hayan retenido o las percepciones que nos hayan realizado. Es muy importante tener bastante rigurosidad con el tema de la liquidación y la declaración y el pago porque existe una multa que varios deben conocer que es la de declarar cifras o datos falsos que influyan en la determinación de la obligación. Es decir, si yo, por ejemplo, me equivoqué y declaré como impuesto resultante, por ejemplo, mil cuando debió haber declarado mil doscientos, por esos, si yo rectifico, por esos doscientos me van a cobrar no solamente los doscientos del IGB que tengo que devolverle al fisco, más los intereses, sino una multa equivalente al cincuenta por ciento de ese precio que no, de ese impuesto omitido, ¿no? Entonces, esto es bastante delicado porque el cero no es una cifra baja, pero en una cifra no es alta, el impacto es mayor y sobre todo que usualmente cuando nos damos cuenta de estos errores ya han pasado algún tiempo, ¿no? Y los intereses siguen corriendo, ¿no? Esa multa puede ser rebajada hasta en uno veinticinco por ciento si es que se realiza el pago de manera voluntaria, si se rectifica y es el pago de manera voluntaria. Si no, estamos hablando de, como les decía, un cincuenta por ciento del impuesto omitido. Final, bueno, hay un tema más. Los principales registros o libros en los cuales se verifica todo ese tema del IGB son el registro de ventas y el registro de compras, ¿no? En ventas nosotros vamos a anotar todas las transacciones por transferencia de bienes, prestaciones de servicios que nosotros realizamos como empresas y en las compras, con ello se va a poder determinar el crédito fiscal por las adquisiciones que hayamos realizado, ¿no? Asimismo, también es necesario como un medio de control que va a poder verificar la emisión de nuestros comprobantes de pago y, bueno, los correctos son los que nosotros realizamos del tema, ¿no? Para efectos de no corroborar que no hay ningún tipo de venta omitida, ¿no? Las copias, los originales de comprobantes de pago y todo lo que es el documento que esté relacionado con las obligaciones tributarias deben ser custodiados y guardados por la empresa durante el plazo de prescripción del tributo, ¿no? Que en este caso son cuatro años contados a partir del primero de enero del año siguiente al cual surge la obligación, ¿no? Si estamos en el mes de noviembre, por ejemplo, del 2012, contamos cuatro años desde el primero de enero del 2013, ¿no? Pero si estuviéramos en, estamos hablando de un periodo de inscripción mensual de diciembre del 2012, ya el plazo de prescripción no cuenta desde el primero de enero del 2013, sino desde el primero de enero del 2014, porque recién la fecha para el crecimiento del pago ocurre en el siguiente mes, ¿no? En enero del 2013. Y algo que no he estado acá, pero que sí quería comentarles finalmente, es que para efectos del crédito fiscal y para que no tengamos cuestionamiento, hay dos puntos adicionales que debemos tener en cuenta. Uno, que si estamos hablando de operaciones, de adquisición de bienes de servicios o prestaciones, perdón, adquisiciones de bien o prestaciones de servicios superiores a mil dólares o tres mil quinientos soles, siempre, y eso claramente tiene que estar bancarizado. Si no está bancarizado, simplemente esa operación no da derecho a crédito fiscal. De igual manera, para el caso de operaciones que están sujetas a detracción, si tenemos una factura que conlleva, que ampara una venta de bien, afecta a detracción o una prestación de servicios que sujeta a detracción, para efectos de usar crédito fiscal en el mes correcto, es necesario pagar la detracción en el plazo que da la ley. Si no pagamos la detracción, ese IGB por crédito fiscal no puede ser utilizado. Entonces, esas son las dos normas adicionales a la norma de la IGB que se tiene que tener en cuenta para el cálculo del crédito fiscal y la correcta determinación del IGB en el mes. Bueno, con esto concluye mi participación. Muchas gracias por su atención.